La ley continuará con su vigencia, pero ha sido tumbado el artículo número 7 que aparta de cualquier intervención al Ministerio de Defensa en los procesos de miembros de la Fuerza Pública al interior de la JEP. No se cae porque sea inconstitucional esta intervención, sino por vicios de procedimiento. ¿Esto qué significa? Que el procedimiento al interior del Congreso de la República para la aprobación de este artículo fue irregular porque fue introducido apenas en plenaria, no fue introducido desde el primer debate ni en comisión de Senado ni de Cámara de Representantes, sino ya en plenaria. Por tanto, no hizo el trámite regular que tiene que tener esta ley de la República. Por tanto, ha sido declarado inconstitucional y también porque no se respetó el principio de consecutividad. ¿Esto qué significa? Que en el debate en el que fue introducido este artículo, se estaba hablando y tramitando la participación de líderes indígenas en procedimientos de indígenas al interior de la jurisdicción y no de militares. Por tanto, al violar estos dos principios fundamentales, ha sido declarado inconstitucional. Reiteramos, el Ministerio de Defensa no podrá seguir conociendo de procedimientos, de procesos, de comparecientes miembros de la fuerza pública al interior de la jurisdicción especial de paz. Esto a la información por el momento desde el centro de Bogotá. Rafael Aristizábal, Cable Noticias.